¿El partido de Nico es un partido especial? ¿No es evidentemente un partido más? No, es un clásico que se espera el partido esperado por todos, con muchas ganas, muchas ganas de jugar. ¿Qué experiencias te quedó de los dos que ya jugaron? ¿Qué análisis hacés? ¿Qué conclusiones sacaste? Es un clásico, hay que jugarlo y hay que ganarlo siempre. Hay mucha gente que viene, con muchas ganas de ver fútbol y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor para dar un buen espectáculo a la gente que siempre está apoyando. Se queda por ahí la espina de la Copa Argentina, ¿no? Sí, obviamente la Copa Argentina fue algo que se nos fue, por los penales, que bueno, cuestión de suerte, pero bueno, vamos a salir a ganar como siempre y tratar de llevarnos los tres puntos, que es lo que necesitamos. Llegan en un momento anímico, me parece inmejorable, pero medio complicados con las lesiones. Sí, venimos con una inyección anímica, que fueron los tres puntos, esto con Bellavista, y bueno, a pesar de las lesiones que tenemos, muchos jugadores lesionados, vamos a ver qué pasa con los pibes que van a jugar, que están afilados igual, que van a dar lo mejor que pueden. ¿Cuatro de ocho? Voy de volante. Te gusta más eso, ¿no? Sí, obviamente es la posición que siempre fue, voy a tratar de darle mejor para que me siga poniendo ahí. Bueno, además es un clásico familiar, se juega en familia. Sí, voy a jugar contra mi cuñado, que pocas veces lo enfrenté, y bueno, si hay alguna patadita que se pueda pegar, no pasa nada. Que es Diego Nacelo, hablaremos. Sí, Diego. ¿Y ya se habló algo en la sobremesa, en alguna sobremesa, o todavía no se dijo nada? Sí, sí, siempre nos jodemos, pero bueno, son cosas que quedan ahí en la cancha. Sí, sea lo que sea, ¿no? Sí, que sea lo que sea, no pasa nada. ¿Hay alguna apuesta? No, pero ahora que me recordá, le voy a apostar algo, sí. ¿Por ejemplo qué? Y no sé, algún asadito capaz, aunque no sepa hacerlo.